Ya no mas quedan 3 wey Pues hay que llegar a la piche Sonate los 20 segundos papi Vamos a morir Vamos a morir Pero nooo Aguanta nada que vaya de inocorazado eh Porque todavía me falta ir Me voy a ir en una grieta eh Para ya ganar el para acá Ok, donde esta la grieta? Allá hay uno A ver si alcanzo una cabrón Dejenme una no mames Si no la voy a mover Ir a revirme Seria uno de ellos? No creo wey Como habrá agarrado el otro wey No mames no tengo grieta wey No hay nada Papus Si sales No lo sepa Si si salgo wey Que tengo dos pinches Que pedo a quien me esta pegando vergas Que pedo a quien me esta pegando vergas Queda uno Si wey esta conmigo Que pedo a quien me esta pegando No hay nada 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 Ay la Es el pendejo Bueno ya estuvo cabrón Me le voy a acercar Me pegó todas wey, todas me pegó, cuidado eh Si te digo que si la hace wey, de lejos Vámonos a la zona wey No wey, no james, le caga este pedo 80, 80, le pegué el puto, marica No pego, wey No pego, no pego No pego ¿Dónde está el pinga? Aquí Ahí está enfrente de mí wey Se cubrió con metal wey, no? Si, pero sabes que, la tiene que cagar Gerardo, vente para acá atrás wey Puta wey, se está rodeando para... Gerardo Ven para otro lado wey, papus Trae pinches bolas wey Ok Porque si no, no se hubieran zapado Pa' atrás de ti wey Wey, vete de ahí papu, en serio Vete wey, vete Vete acá conmigo wey ¡Ah, pinche! Bien Marica